Un corrido de las inéditas que trabamos por ahí, se llama Yo Soy Ángel, se va hasta Los Ángeles, California viejo Yo salí del río frío pa' buscarme una vida mejor Me brinqué lo cerco y Los Ángeles fue la ciudad que me cobijó De ese morro inteligente pa' negocio y pa' billetes general Pero no todo fue bueno, hubo tropiezos, lo tengo que aceptar Y hoy la gente me pregunta cómo le hago, que si soy mafioso les arde lo que me encargo Qué más, que no van a poder lograrlo El negociante como muchos me conocen, de los billar soy el menor, yo soy Ángel Y aunque imperios van y vienen por algo, es que delante sigue mi gente Mi familia lo que más amo en la vida, y eso es obvio ya se ha de saber A veces toca tener mano dura, pero juro es por su bien A San Jodita siempre lo llevo conmigo, a él pertenece mi fe Y mis tatuajes, historias del pasado, como la muerte de Ariel Lealtad de honor y dos frases que me distinguen, mi palabra pesa si digo algo aquí estoy firme Bueno, por las buenas y malo con los corrientes Le prendo al uno y en los me voy relajando, 27 horas al día paso laborando Les pido aquí, les dejo mi corrido, yo soy Ángel para mis amigos Ahí quedamos viejo Fierro